Con flores, velones y bailes, miles de devotos celebraron el Día de San Miguel, también considerado como el abogado del pueblo dominicano. Recorrieron las principales calles del barrio San Miguel y otros de la zona Intramuros. Los pañuelos rojos y verdes, los cigarros y las bebidas alcohólicas también estaban por todos lados como cada 29 de septiembre. Rinde en tributo por los favores concedidos. Me ha dado muchas cosas porque no tenía carro y en vez de uno tengo dos. Tengo una jeepete y tengo un carro que me la dio, dio y él. Bueno, yo realmente crecí aquí en la zona y desde pequeño siempre estuve, los familiares siempre llevan a uno a este tipo de fiestas religiosas y la verdad que se ha convertido en algo cultural. Sí, me han dado otra trombosis. Hablaba tropazos con el traje. Y hoy me levanté y le pedí a San Miguel, le dije, devuélveme mi boca, no quiero hablar tropazoso, quiero hablar normal. Y me devolvió la voz. De su lado, el párroco de la iglesia San Miguel resaltó la tranquilidad de la festividad con más seguridad este año, al mismo tiempo que explicó que la sociedad necesita de protectores como San Miguel. Cuando Dios enviaba a su arcángel a defender el pueblo, por eso San Miguel tiene un escudo y tiene abajo a Satanás pisoteado. Entonces dice la apocalipsis, Dios armó una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles hicieron la guerra. Esta tradicional fiesta culminó con una misa celebrada en la parroquia San Miguel Arcángel. Este próximo domingo será celebrada su tradicional cabalgata saliendo desde el Centro Olímpico y terminará en la avenida George Washington. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas. Gracias.